¡Suscríbete al canal! Hoy os traigo una repetición de la comunidad. Tenemos una repetición de Cosmos Breaker, de Basara Kailo Nano a nombres múltiples, en la que nos dice, voy a leer aquí literalmente, vale, es un TVP, es un TVP de nivel platino 2, y nos dice con la partida, acabo de subir una repetición contra un 2, donde creo que se logra ver algo del avance de mi juego. El otro día nos estuvo agradeciendo a parte de la comunidad por diferentes ayudas y demás, y parece que nos lo quiere plasmar en una partida para que la veamos aquí en el canal, así que vamos a castearla, vamos a ello. O sea, vamos en 3, 2, 1, tiempo. Y tenemos en la esquina inferior izquierda, de color rojo, Alterran, que nos envía la repetición, representando a la vendetta Big Community, él es Basara Kailo, o Cosmos Breaker o Nano. Y en la esquina superior derecha, de color azul, el Protoss, representando al clon Dark, él es Guardul Dronar, o algo así. ¿Qué es el gringo Giri en cuestión? No sabemos lo que es. Vale, vamos a ver cómo se desarrolla la partida, a ver qué nos ofrece aquí Cosmos Breaker, Basara Kailo. A partir de ahora Basara Kailo, porque si no me voy a hacer un lío con los nombres. Entonces, vemos cómo el Protoss ha hecho Pylon, o sea, ha hecho Scout después de Pylon, así que parece que nos ofrece mucho de si Basara Kailo va a proponer una especie de proxy o algo así. Y tenemos un robo de gas, un robo de gas. Creo que contra Terran no está también robar el gas, porque esto simplemente lo voy a limpiar con el primer marine, con la Reaper no tardaría mucho, pero con el primer marine, este gas, yo creo que va a estar, puedes deshacerte de él muy pronto al inicio y tienes al otro para tomarlo, que de hecho creo que ya va un poquito tarde. Bueno, no, va después de la barraca, así que, de hecho sí, sí va bastante tarde. Va después de la barraca, pero no después de acabar la barraca. O sea que creo que aquí Cosmos Breaker se equivoca, ya que su gas está bastante, bastante tarde. Vale, parece que vamos a tener un Reaper Span, pero no tienes gas para sacar el Reaper. O sea, se veía todo claramente para ese Reaper Span. Va a tener que sacar marine, ya que se le ha olvidado el gas a Cosmos Breaker. Tenemos el segundo Sissip. Tenemos ya por fin primer gas, un poco bastante tarde. Supongo que se habría distraído con el robo del gas. Pero vamos a ver cómo lo está haciendo el Protoss. Protoss ya tiene su acceso, vemos aquí como ha abierto con doble acceso, y luego Cybernetic Score. Así que parece que este Protoss está abriendo, está haciendo una apertura como si fuera PvP. Segundo gas ya ha tomado para este Guardrador, de ahora en adelante el Protoss. Y ha tomado por culo. Vale, parece que he visto cómo está atacando un poquito, de hecho ahí le falta algo de escudo, al asimilador del Protoss. Tiene dos marines, esto lo va a limpiar muy rápido. Y se viene segunda barraca en camino, antes de acabar el Sissip. Segunda barraca antes de fábrica. Puede ser que se venga 16 marines, pero en cualquier caso la fábrica tendría que estar siendo puesta en este momento. Pero claro, no hay gas, no hay gas. Por eso ha puesto la segunda barraca, yo creo. Al haber sacado el gas tan tarde, no tenía gas para absolutamente nada, ni para la Reaper, ni para... Por eso tiene tanto marines. Ni para la Reaper, ni para fábrica, ni para absolutamente nada. Entonces... De hecho lo que ha planteado es un tercer Sissip bastante, bastante rápido. No sé hasta qué punto esto es bueno, ya que ni siquiera tiene saturado su segundo Command Center, en el cual ya está sacando un Orbital Command. Pero bueno, tercer Sissip muy rápido. Puede ayudarle más adelante económicamente, triple Mula, triple producción de civics y demás. El caso es... Cosmos Breaker, basada en Kylo, no ha tenido un Reaper, con lo cual no ha hecho scout y no ha visto ningún scan. Y aquí, nuestro amigo el Protoss, está preparando un pequeño Cus con 4 Adeptas. Pequeño que puede transformarse en bastante mortal. Las Adeptas ya sabéis que matan a los Sissip de 3 golpes, así que el Adepta no es que sea una gran unidad para enviar... Para enviar... No es tan buena como contra Cerjo o contra Protoss, que matan los... Los Drowns de 2 golpes. Pero bueno, igualmente con 4 Adeptas, teniendo en cuenta que Cosmos Breaker creo que está... Vale, ya cierra, se ha dado cuenta, se ha dado cuenta tiempo. De hecho, se ha dado cuenta tiempo. Y esto me parece otro error por parte de Cosmos Breaker. La Adeptas no ataca aire, así que tú puedes dejar tu Sissip. Simplemente, si no quieres que reciba daño, lo dejas suspendido en el aire. Pero lo puedes dejar en esta posición, ya que... Eso, la Adeptas no ataca aire, así que no tendría ningún peligro el Command Center quedando así. En cambio, si lo mueves dentro de tu base y luego lo mueves fuera, lo que estás haciendo es perder tiempo. Porque tarda en desplazarse hacia aquí y luego tarda en volver a reposicionarse hacia aquí. Entonces, este movimiento no lo veo tan bien. Pero bueno, gran cantidad de Marines por parte de Basara de Kylo. Que ya tiene su Bunker colocado, no quiere tomar ningún riesgo. Lo único que le falta es llenar el Bunker, claramente. Aquí vemos a Ward Rung, el Protoss. Que está simplemente... Ha visto que no puede hacer nada con este pequeño push. Así que decide actuar su segundo Nexo, el cual ya está a punto de ser finalizado. Y vamos a ver cómo va la tecnología de Ward Rung. El buen scan por parte de Basara de Kylo para confirmar cuál es la composición, cuál es la tecnología del Protoss. El cual ya tiene Robobay investigando la Thermal Lands. Y tiene unos server en producción. Aquí se está juntando con un prisma de transposición y un Stalker. Parece que va a plantear ahora un prisma en la parte trasera de la base de Basara de Kylo. Y aquí se viene, gente. Aquí se viene. No ha podido pasar por la entrada principal. Así que aquí se viene por la parte de atrás de la base. Vamos a ver si Basara de Kylo lo está viendo. De hecho, ahora sí que lo está viendo. Estábamos siguiendo su cámara. Y vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal esto. Vamos a ver cómo lo defiende. Envía a los Marines a defender con unos pocos maraudes. Aquí la ventaja la tiene claramente Basara de Kylo. Tiene mayor número de ejército. Lo único que le falta es el Steampack para llegar rápidamente. Yo creo, a estrenificar ese prisma antes de que salga de ahí con las unidades. Parece que se defiende de buena manera. Para mí, el pull de Worker se fue sobre reacción. Bueno, todavía quedaba una pequeña deta por aquí, por la base de Basara de Kylo. Y el prisma que se queda en posición parece que va a volver a continuar con el ataque. Mientras, parece, esto lo había perdido. Había un solo Stalker atacando al Bunker. Pero atención, porque el Warpeo de Stalker se viene bastante potente. No los está migreando, no tiene Blink todavía al Warpeo de Drone para blinquear a estos Stalkers. Y parece que va a ganar el combate por muy poco. Le va a quedar apenas un Stalker vivo. Aquí ya sí que viene el pull de Worker otra vez. Y se viene la siguiente transposición por parte de Warpeo de Drone con solo dos Marines y dos Vikings. Bueno, los Vikings van a conseguir echar, por fin, de buena manera, a este World Prism. Y parece que con el pull de Worker va a poder defender la última transposición que hizo el Protoss. Así que, buena defensa por parte de Cosmos Breaker. Al igual que antes dije que me pareció sobre reacción pulear los Worker cuando tenía mucho Marine. Ahora ha sido totalmente necesario porque se estaba quedando sin army. Y con ese pull de Worker se ha conseguido, primero, mantener a la raya de los Stalkers. Y segundo, con ese doble Viking, consiguió expulsar al World Prism. O sea que bastante buena defensa por parte de Cosmos Breaker que ya posiciona su segunda de buena manera. Pero recordemos, tenía 3 CC rápido. Y no ha posicionado en ningún momento el tercero. Si vas a hacer un tercer CC, vale que ahora mismo está presionado y demás. Pero yo lo posicionaría cuanto antes. Cuanto antes lo posicione, antes va a tener... Vale que tiene la triple producción de mulas o scans y demás. Pero para mí que está perdiendo un tiempo aquí de recogida de minerales bastante interesante. Que podía haber sido mucho antes, podía haber tenido esa economía mucho antes. Si hubiera posicionado ese tercer Command Center en su sitio. Vemos un drop por parte de Basara Kylo. Mientras que se viene el push con Coloso por parte de el Terran. No sé si lo ha visto Cosmos Breaker. Parece que sí porque está desembarcando sus tropas. No parece que... No, pues pasa de largo, pasa de largo. No lo ha visto de ninguna forma. Pero ahora se lo va a encontrar de cara. Un Coloso y cuatro Stalkers se viene a la disposición. Creo que esta pelea es muy mala para Cosmos Breaker. Ya que de hecho ha dividido sus Medivacs. Y este Coloso da muy buena cuenta de ese Bayo al de Cosmos Breaker. Que se queda en su pli de ejército. De hecho se quedan prácticamente en pata, 23 a 25. Pero no hay que desistir más la potencia del Coloso contra Bayo. Vale, si consigues snipear, consigue snipear el World Racer. Así que no va a haber refuerzos por parte del Protoss. Vamos a ver porque este Bunker ha hecho bien su trabajo de detener el avance inicial del Protoss. Y junto con el Tanque parece que mantiene a raya al Terran. O sea, al Protoss. Que si tuviera Blink, yo creo que simplemente saltar con los Blinks tal que es al Tanque. Y con el Coloso tratar de destruir el Bayo. Le hubiera supuesto prácticamente la victoria en este punto de la partida. Recordad que la victoria quizá no porque Cosmos Breaker llegó a snipear el prisma de transposición. Pero sí que le hubiera supuesto un pool de workers con bastantes bajas. Y yo creo que se hubiera puesto más de cara para el Protoss. Limpiando los servers, muy bien aquí Cosmos Breaker. No quiere la visión, aunque el Protoss ya sabe que está posicionando su tercer Command Center. Recordad que lo hizo al minuto 3 y lo posiciona al 9.45. Para mí esto es un error bastante grave. Pero bueno, se viene torreta de misiles para evitar el futuro scout del Protoss. También por si vuelve a poner otro observador en esa misma posición. Y atención porque el ataque del Protoss se viene ya. Ha transposicionado sus unidades y pilla a Cosmos Breaker fuera de posición. Está colocado para defender su tercera. De hecho no era una torreta de misiles. Era una torreta de sensores. Destruye al tanque. Ha pillado a Cosmos Breaker fuera de posición. Pero esos Vikings dan buena cuenta del Coloso. Pero parece que aquí el Bayo va a poder mantener a Radia junto con esos Vikings en forma terrestre. Al Sustalker se viene a la siguiente transposición por parte del Prisma. Esta vez no adelanta tanto el Prisma para no perderlo a manos de esos Vikings. Pero atención, atención que no habíamos visto el núcleo de fusión. Sorte que no esté demasiado atento a la producción. Se viene Yamato Kalon en camino. Y con este Battle Cruiser empieza a hacer el daño económico. Tendremos unas cuantas sondas y un pool de sondas por parte del Protoss. El cual tiene que golpear al Sustalker en su base. Ya está volviendo también con su ejército principal. Que de hecho lo está recaleando. Y parece que este crucero de batalla va a ser repelido. Va a ser repelido. No sé si nada es llevarse a algún que otro Sustalker. Pero ha conseguido su propio sitio. Ha retrasado bastante la economía. Ha hecho algo de daño económico. La tercera base ya estaba posicionada para el Protoss. O sea que tenemos 3 bases contra 3 bases. Diría que esto es favorable a Cosmos Breaker. Porque tuvo la tercera base antes. Pero no la ha posicionado hasta hace nada. Igualmente el Supli vemos que es favorable por 20 a Cosmos Breaker. 10 obreros más para él. 7 de ejército más para él. Y aquí se viene el Protoss de nuevo con otra pequeña presión. Parece que no quiere dejar que el Terran juegue tranquilo. No quiere dejar que... No quiere parar de presionar. Está enviando presión tras presión. No sé hasta qué punto están siendo buenos estos ataques para el Protoss. Pero bueno, Cosmos Breaker antes fue pillado fuera de posición. Y ahora parece que el Protoss quiere atacar la tercera base. Se viene transposición por parte del Protoss. Un par de Silots para apoyar su ataque. Y aquí atención porque Cosmos Breaker todavía no lo ha visto. Está tirando scans. Pero aquí se viene el ataque. Aquí se viene el ataque, gente. Ese tanque va a ser desnipeado. Se viene el pool de workers para proteger a su Bayou. Que da buena cuenta de esos Silots que estaban en la vanguardia. Parece que las Concussive Cells dan buena cuenta de otro Stalker. Y aquí de nuevo una presión del Protoss. Que a pesar de pillar relativamente fuera de posición a Cosmos Breaker. Le pueden limpiar los tanques todo el rato. No consigue hacer todavía ese daño económico que le hubiera gustado. Ese golpe más o menos potente para desestabilizar la partida a favor del Protoss. Bueno, va a ser Akailo que ya está tomando su cuarta base. Ya la tenía construida y la reposiciona en su lugar. Así que tenemos cuatro bases contra tres. El Terran con ventaja de una base. Por fin se viene el Blink. Que le lleva haciendo mucha falta, mucha, mucha, mucha falta al Protoss. Desde el principio de la partida. También se viene el más uno de ataque. Un poquito tarde. Un poco bastante tarde. Minuto 13 haces doble forja y empiezas a sacar el más uno de ataque ese. En este minuto 13. Un poco bastante tarde. Hace doble colos en producción para el jugador Protoss. Y aquí se viene el multiataque. Se viene el ejército principal por la parte izquierda superior del mapa. Mientras que parece que va a flanquear con un Battle Cruiser la tercera base del Protoss. El Protoss está colocado en la tercera base, en su tercera base. Pero si le dropea todo esto en la main. Puede acabarse bastante rápido la partida. No es que precisamente tenga ningún Arthosis Pylon por aquí. Pero si ataca la economía. Y de hecho aquí sí que tiene uno. Si le ataca la economía y le ataca a estos dos Pylons. Este de Pylon y este de Pylon. Y este de Pylon. Paralizaría completamente la producción de Colossus. Que es la unidad que está ocupando ahora el Protoss para hacer su defensa contra este Bayo que se le viene. El Battle Cruiser llegó mucho antes. El Battle Cruiser llegó mucho antes. De hecho se transportó para apoyar al ejército principal. Pero este rotado rápidamente. Y aquí se viene el ataque de Bayo. Marine Marauder contra Stalker Colosso. Los Colossus están muy mal posicionados. Al menos el de abajo. Pero bueno. Están dando buena cuenta de momento del Bayo. Esos Stalkers son aniquilados completamente por los Marauders con con sus cells. El Protoss ya está transposicionando a Stalkers. Para mi gusto. Para esta defensa del Protoss le faltaba a Stalkers mucho antes. Hubiera dado buena cuenta de este Bayo. Sin que hubiera perdido los Colossus y los Stalkers. Este Immortal que aguanta de buena forma contra los Marauders. Pero es solo uno. La sobrecarga de batería llega tarde. Una nueva transposición de Stalkers. Que puede lograr la defensa. El tanque se pone en modo asedio. Mucho cuidado con el tanque en modo asedio. Que puede ser hasta contraproducente. Si empieza a atacar a las tropas del propio Cosmos Breaker. Pero bueno. Parece que la segunda ha sido destruida. No puede hacer nada más el Protoss. Que tira el GG. Y esta partida se la lleva Cosmos Breaker basada a Kylo. Ya digo. Que nos estaba diciendo por Discord dentro de la comunidad. Que parecía que había evolucionado su Protoss. O sea su Terran contra Protoss. Ya que era el matchup que más le costaba. Y hizo una serie de agradecimientos a personas de la comunidad. Que le habían estado ayudando. Sobre todo a alguna de Legacy. Legacy que ya sabéis que es un muy buen Protoss. Del equipo Oscillator y Universe. Pero que de vez en cuando colabora con la comunidad Vendetta Big. Y bueno. Para basar a Kylo. Para Cosmos Breaker. Yo diría. Que sí. Has tomado el tercer Sisi pronto. Y has logrado defender de buena forma. Pero ha estado demasiado tiempo ese tercer Sisi dentro de tu base. Dentro de tu base. Vale que ha aportado las mulas. Pero no has conseguido sacar todo el potencial de sacar ese tercer Command Center pronto. Entiendo que eso fue el derivado del robo del gas. Y el posterior. Que es el primer error. Pero bueno. Me he adelantado el segundo. Tomaste tu gas. Tu primer gas. Demasiado tarde. Supongo que te distrajo el robo del gas por parte del Protoss. Pero para mí que la partida fue un poco a remolque. A partir de esa primera falta de gas. Tomaste el gas después de la segunda base. Y para mí que ya era demasiado tarde. Yo creo que mentalmente. Habías tomado como que ese gas que te robaron. Era el primer gas que tenías que hacer. Y tomaste el segundo gas. En tiempos de tomar el segundo gas. En vez del primero. Pero bueno. Un poquito más por parte de esta partida. Muchísimas gracias a Basada Kailo por compartirla con nosotros. Me alegra muchísimo de que tu TvP esté mejorando. Porque de hecho. Está mejorando. Antes parece que te mataban siempre con esas pequeñas presiones. Bueno pequeñas. Con esas presiones. Con esos solins. Con algún que otro chist y demás. Y parece que ya puedes jugar un poquito mejor macro contra Protoss. Así que me alegro muchísimo de tu mejora. Y nada. Para el resto de la gente. A miembros de la comunidad Vendettavik. O los que faltéis por estar. Os emplazo a uniros a nuestro canal de Discord. Lo tenéis siempre en la descripción. Y a la descripción del canal de Twitch también. Si queréis pasarme alguna replay y demás. Siguiendo la plantilla. Y siguiendo las normas del Discord. Y nada más. Lo vamos a dejar por aquí. Una partida bastante interesante por parte de Cosmos Breaker. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Adiós. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima. Si.